Estas cosas yo le explico, si me meto a un desafío, que tenemos un gran río, llamado el río Pico. Estas cosas me radico, con un verso de enseñanza, con altivez y pujanza. Así mi gente nos pierde, tenemos un lago verde, pero verde de esperanza. Está hecho todo un poeta, y eso me causa alegría, escuchar su poesía. Este cantor lo interpreta, usted llegará a su meta, porque es un cantor consciente. Y le digo francamente, pues soy de un fogón la lumbre, cuénteme de sus costumbres, tan cajumperas de su puente. Aquí hay uno, y aquí hay otro, en este suelo cantero, que hacen así de silleros, alma, mañero, potro. Para que entiendas vosotros, yo se lo explico aquí, en esta tierra feliz. En esta gaucha región, pasan corriendo león, y cazando jabalí. Será porque soy trovero, y un espíritu a balanza, de que mi memoria alcanza, a ver rastro de pionero. Y estando en este sendero, mientras, la guitarra trina, en esta tierra y serina. Y lo observado con trena, que estamos en la frontera límite con Argentina. Las pampas al otro lado, en el suelo argentino. Al lado del lago verdino, vago usted ha observado, donde chileno han trabajado. Y es por eso que nos pierde, y para que usted recuerde, yo así le tejo este verso. Y pionero con esfuerzo, así fundaron la huerde.